Luego de 30 meses de trabajo, fue inaugurado las Piedras Shopping. Se instalará en Ciudad de la Costa, Car One, Mega Shopping de Autos. Se realizó una demostración de resucitación cardiovascular en la Plaza de Canelones. El Gobierno de Canelones financiará a los proyectos seleccionados por el Comité de Evaluación del Fondo Participativo Canario Prende. Se llevó a cabo la primera jornada de aventuraleza en el Parque Forestal Joaquín Suárez del Parador Taxes, donde los visitantes pudieron disfrutar de una tarde de senderismo, cicloturismo, food truck, feria de alimentos naturales y espectáculos artísticos. Esta actividad se realizó en conjunto entre la Intendencia de Canelones y el Banco de Seguros del Estado, propietario del Parque Forestal Joaquín Suárez, escenario elegido para llevar a cabo la jornada debido a su riqueza en naturaleza y en historia. El parque comprende 716 hectáreas de humedales y un excepcional valor paisajístico, ambiental e histórico. Este es el Parque Forestal Joaquín Suárez, que pertenece al Banco de Seguros del Estado. Tiene mucha historia, es muy rico en historia y además es muy rico en naturaleza. Entonces se convocaron artesanos y también equipos de aventura, turismo o turismo-aventura, para disfrutar de este parque y este día tan hermoso. Hoy lo que estamos haciendo es abriendo el parque al pueblo de Canelones, al pueblo de Cerrillo, a toda la región. Queremos generar turismo interno, queremos romper la extensionalidad, queremos que haya turismo en Canelones todo el año, utilizar el río Santa Lucía que pensamos que se está observando poco. Esto es un lugar histórico, es un lugar de turismo natural. Hay el Arroyo de la Lista, que tiene toda una historia. Joaquín Suárez, que eligió este lugar para hacer su casa. Paradortaje, que está carlado. Y esto va a generar un complemento de paseo, de turismo natural, de naturaleza, que creemos que el millón y medio de habitantes de Montevideo y los 500.000 canarios del área metropolitana lo merecemos, nos va a hacer muy bien y va a dar mucha fuente de trabajo. Esta actividad organizada conjuntamente con la Intendencia de Canelones fue presentar como el parque al público dentro de los atractivos de interés que podría tener la zona. Lo estamos abriendo y haciendo conocer a un turismo que esperamos que sea, obviamente, para la educación ambiental. Tenemos senderismo y el senderismo va a tener que ver con el ejercicio, pero va a también tener con el aprender sobre la cantidad de árboles y de plantas y de vegetación que hay. Y también de historia, o sea, el senderismo va a ser senderismo para el ejercicio, pero va a ser senderismo también para aprender. Por eso estamos pensando en turismo social, colegios, liceos, tercera edad, pero también que el público cuando venga se vaya con contenido. También vamos a tener competencias deportivas, respetando la naturaleza, paseos en bicicleta. Y en la jornada de hoy, que vamos a tratar de que se vaya repitiendo, algún show con artistas locales para amenizar, para estar acompañando toda la jornada y una feria de economía solidaria, cooperativismo, emprendedores de la zona, productores de producción natural y comerciantes de cercanía que nos quieran acompañar. O sea, la idea es venir a pasar un día de camping. Lo que estamos presentando son productos de la zona del Colorado. Es un vino de una bodega colorado chico y productos de granja, que son las manzanas producidas por el mismo comercio, por la misma empresa, vamos a decir. Son productores de manzana y productores de uva y de vino. Parece fantástico que ellos acerquen sobre todo los productos de la zona, que les pongan en una feria para que lo vean sobre todo los turistas de turismo social. Me parece bárbaro para la gente, hay que promocionarlo y que se utilicen estos lugares. El parque es una belleza, vale la pena conocerlo. Realmente la trilla fue muy interesante, hay muchas plantas preciosas. A mí me encantan las plantas. Está realmente muy lindo, todo el ambiente muy lindo. Este parque tiene características únicas en el país. No se ven en otros lugares del país, forestaciones con robles importantes, aparte de pinos y eucalitus, que también nos hay. Realmente hay especies exóticas distintas que agregan un valor paisajístico. Esta fue la primera de muchas jornadas de aventuraleza, ya que la idea es aprovechar el hermoso parque para llevar a cabo la actividad todos los meses. Bueno, la verdad que fue un éxito y bueno, aparentemente se va a seguir haciendo todos los meses una jornada en el mes para incentivar este tipo de turismo. El sol y playa es muy importante para nosotros, pero después, en todo el año que seguir trabajando y viviendo, y este es un lugar que nos da esa oportunidad. Esperamos que sea el comienzo de toda, digamos, una nueva era para el turismo, más bien la educación ambiental también, en el Parque Joaquín Suárez del Banco de Seguro del Estado. En un entorno natural y familiar, con un hermoso día y un gran marco de público, se vivió una tarde única que combinó deporte, arte y buena comida. ¡Gracias! ¡Gracias! Luego de 30 meses de trabajo, fue inaugurado Las Piedras Shopping, un lugar de encuentro y entretenimiento que cuenta con 131 locales comerciales y 1.500 puestos de trabajo. Estuvo presente el intendente de Canelones, Yaman Duorsi. Las Piedras Shopping revolucionará la dinámica comercial y social de la ciudad y de todas las localidades que conforman su zona de influencia, un concepto arquitectónico que privilegia el espacio y la luminosidad interior en armonía con la generosidad de las áreas exteriores. Las Piedras Shopping consta de tres niveles, un gran subsuelo que albergará parking, y tiene parking para moto, bicicletas y vehículos, y después tiene dos niveles de shopping propiamente, en los cuales los dos tienen acceso a nivel peatonal, un nivel uno, donde confluyen dos arterias comerciales con una variedad muy grande de propuestas, y que terminan en un hipermercado Tata, y un nivel dos, que es donde estamos ahora, que tiene cines, cinco salas de cines, grupos cines de primer nivel, y una plaza de comidas que entendemos es un aspecto saliente, innovador de este emprendimiento, que nos animamos a decir que es la plaza de comidas más linda que hemos visto nosotros, y que tiene una gran visual sobre el Parque Artigas. Las Piedras, comprendiendo las ciudades y pueblos de cercanía, La Paz, Canelones, Progreso, Santa Lucía, alcanza los 200.000 habitantes según Censo 2011 del INE, constituye un polo comercial de alto potencial. El shopping cuenta con una ubicación estratégica sobre Boulevard del Bicentenario. Es lindero al Estadio de Juventud de las Piedras, y se ubica frente al obelisco, el cual es un ícono ya que es un homenaje a la Batalla de las Piedras. El nuevo hipódromo, junto al Parque Artigas, ha creado un centro de esparcimiento, el cual será potenciado con el shopping. Se necesita que esto vaya madurando, y que las condiciones se vayan dando, y que, como dicen algunos, los actos se vayan alineando. Hasta que se concreen. Así que felicito la audacia, la insistencia, el profesionalismo, la puntería. También digamos que este tipo de cosas, este tipo de lujos podemos darnos si logramos una estabilidad que nos permita planificar a medida de largo plazo. Se realizó el lanzamiento de la zona comercial Carguán en la sala de actos del Centro Cívico Comercial Costurbana. El shopping de autos, que estará ubicado sobre la ruta intervalnearia y Camino de los Horneros, contará con diferentes propuestas comerciales, donde se espera un desarrollo integral y progresivo. Por intermedio de Santa Rosa, en Uruguay, se adquirió un terreno de dos hectáreas en Canelones, donde se prevé espacio para 26 concesionarias de 300 metros cuadrados cada una, con una inversión total de 60 millones de dólares. Un predio con una gran oferta de cero kilómetros y sobre todo también de muchos autos usados, pero va a estar donde también va a haber banco, va a haber compañía de seguros, va a haber toda la oferta y los servicios, va a haber talleres, todo lo que es servicio, para que el cliente pueda hacer, comprar, vender, arreglar su auto. El negocio principal de Carguán es la venta de autos nuevos y usados. Para ello, además de los edificios destinados a las diferentes marcas, se incluirá un taller mecánico, que tendrá como finalidad garantizar la calidad de los autos usados. Completarán el proyecto una zona comercial de servicios y gastronómica que ocupará unos 20.000 metros cuadrados y posiblemente un emprendimiento inmobiliario. Un punto muy singular que no lo vimos de repente en su origen como un punto en el que incluso no me olvido porque todo estaba con el secretario general en el periodo anterior hemos hecho algunos no para esa esquina. Yo me acuerdo porque me tocó decir no porque la propuesta que recibíamos no nos parecía adecuada para ahí. Entonces, en aquel momento, evidentemente, de quien tenía el planteo no le debe haber gustado o por lo menos no le debe haber decir por lo menos se alegró. Entonces, es un proceso de análisis incluso en las devoluciones que nosotros teníamos que hacerle a ustedes. Bueno, vamos a ver si podemos corregir esto y bueno, así llegamos a este punto donde lo primero que tenemos claro es que tenía que pasar. En el marco del Día Nacional de la Resucitación Cardíaca celebrado el pasado 11 de mayo se llevó a cabo una actividad en la Plaza 18 de Julio de la ciudad de Canelones donde se brindó información a la población de cómo realizar masajes cardiovasculares. Funcionarias del gobierno de Canelones que recientemente recibieron su título en instructoras en resucitación cardiovascular entregaron folletería a la ciudadanía y realizaron demostraciones de masajes cardiovasculares con ayuda de un desfibrilador. Es necesario que todos sepamos que todos podemos salvar una vida con los masajes y bueno, acá estamos un poco informando a la ciudadanía. Han venido chicos del liceo de la escuela en realidad la edad que todos pueden comenzar es 8 o 10 años ya están habilitados ya teniendo los conocimientos pueden ayudar a dar un masaje cardíaco. La tercera fecha del Campeonato Regional Sureste Velocidad en Tierra se realizará el 27 y 28 de mayo en Santa Lucía. Los entrenamientos serán el sábado 27 de 14 a 17 horas y las carreras el domingo 28 desde las 9 horas. Se realizará en San Ramón el primer cabildo abierto del año. Se trata de una instancia para que los gobiernos locales informen y rindan cuentas de las acciones llevadas adelante por los mismos durante el año. En esta oportunidad la convocatoria es por recolección de residuos y restos vegetales. El segundo será el próximo jueves 29 de junio en Rincón del Conde Ruta 63 kilómetro 11 El equipo de Enfoque Regional quiere conocer tu historia por eso invitamos a todas las organizaciones sociales y comisiones barriales que quieran dar a conocer su historia que nos contacten a través de nuestras redes sociales. Compartí tu historia con nosotros. Te esperamos. Un departamento para vivir trabajar disfrutar y comunicarse. El gobierno de Canelones lanza su fanpage oficial en Facebook Intendencia de Canelones y su cuenta oficial en Twitter arroba y de Canelones que se suman a su portal web www.imcanelones.gov.uy Ahora más conectados más cerca más juntos Gobierno de Canelones Seguimos cambiando Canelones juntos con obras de vialidad y espacios públicos más alumbrado limpieza y cuidado ambiental avanzando en salud desarrollo social y humano apoyamos al cooperativismo la cultura y el cuidado infantil promovemos las inversiones el turismo y la comunicación con la gente avanzamos en un departamento para vivir trabajar y disfrutar Gobierno de Canelones ¿Qué haces? No seas malo soy yo la naturaleza que te llama decís que me querés y mirá como me tratás ¿eh? tirando basura en cualquier lado si seguís así el ambiente se va a seguir poniendo espeso la naturaleza te llama atendela sin vos no hay buen ambiente Gobierno de Canelones avanzando en gestión ambiental ¿Qué me suena Canelones al Este? y me suena a nombre de boliche ¿Atlantia? el departamento más lindo la playa verano Canelones al Este Canelones al Este y en Nicolich El 1828 se creó en Canelones el primer pabellón patrio Orgullosos de ese legado histórico hoy presentamos nuestro número único de atención telefónica al ciudadano 1828 Toda la información consultas gestiones y reclamos en un solo número 1828 Teleatención Ciudadana El número de la Comuna Canaria Enfoque Regional es un programa dedicado a mostrar lo que acontece en gran parte del departamento de Canelones a través de informes en los que la ciudadanía es la protagonista Una vez más te invitamos a conocer junto a nosotros la realidad de Canelones y su gente El gobierno de Canelones financiará a los proyectos seleccionados por el Comité de Evaluación del Fondo Participativo Canario Prende Para esto se firmó en el Centro Cultural de Pando el acuerdo correspondiente Fueron elegidos 40 proyectos locales y 8 micros regionales Además se desarrolló una breve instancia de trabajo propuesta por el equipo de Prende con el objetivo de fortalecer los vínculos entre todos los proyectos de una misma región Finalizando la jornada cada referente recibió información de cómo será el seguimiento por parte de los coordinadores regionales de la Intendencia de Canelones Los 48 proyectos estarán georreferenciados en la plataforma Maca Maca.imcanelones.gobo.uy donde cualquier persona puede ingresar e informarse de los avances y actividades que se realizan en el marco de Prende de la Comunidad Se realizó en la Sala Beto Satragni la presentación del V Mecanismo de Planificación Departamental en Género, Equidad y Diversidad de la Secretaría de Derechos Humanos del Gobierno de Canelones, hacia el II Plan de Igualdad de Oportunidades y Derechos Canarios. Los Mecanismos Departamentales de Planificación de Género son espacios de construcción colectiva en la que participaron instituciones y sociedades civiles con el fin de construir una Agenda Común Departamental de Género. La reunión consistió en la presentación del Piotka y también la consigna fue pensar en cómo seguir trabajando. Se llevó a cabo la tercera reunión con organizaciones locales de Salinas en el marco de la conformación del Plan Local de la Zona. En esta oportunidad se denominó Vos tenés voz. El objetivo fue crear un grupo de trabajo para profundizar lo elaborado en las dos instancias que se han realizado. Los planes locales de salud no son un plan de asistencia médica, sino la interacción institucional junto a la participación directa de todos los canarios para diseñar e implementar las mejores soluciones para cada localidad de Canelones. Se siguen estrictamente los objetivos que marca el Ministerio de Salud Pública. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!